Antonio Jesús Palomo Domínguez presenta La Virgen de los Dolores llega a los Remedios Y paso de la Cofradía de los Dolores por Cruz Blanca con despedida a la Cofradía del Consuelo La Virgen de los Dolores Y la Virgen de los Dolores, la Reina de Santiago llega a la Iglesia de los Remedios a saludar a la patrona La Virgen de los Dolores La Virgen de los Dolores ¡Viva! 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 La Virgen de los Dolores 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 ¡Viva! La Virgen de los Dolores 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 Se despide de la Cofradía del Consuelo ¡Hasta el próximo año! La Virgen de los Dolores La Virgen de los Dolores ¡Viva! La Virgen de los Dolores 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 La Virgen de los Dolores